Le desfiguraron el rostro por salir a defender a su mascota. Así es como quedó este joven de 32 años, luego de ser golpeado por unos recolectores de basura. Son las 7 y 39 de la noche. Gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda aledaña, se puede observar cómo este camión de basura se acerca a esta calle de la urbanización Los Jazmines del distrito de San Juan de Durigancho. Estos tres sujetos que se encontraban recogiendo las bolsas de basura golpean a este perro que les ladraba. El perro sale y les ladra, nada más que les ladra, así de la nada le agarra patadas. Y al momento que estamos en esa discusión, uno de ellos se va a la puerta de la tienda y en la puerta de la tienda le empiezan a agarrar al perro a patadas de nuevo. Es cuando el joven Josep Simbrón sale en defensa de su mascota y es agredido también. ¿Cómo sale su cuñado ahí para defenderlos? A llamar también la atención y en ese momento le agarran a puñetes y le tiran al suelo y le tiran una piedra encima. Y acá están las huellas, acá están las huellas de mi cuñado que le han roto la cabeza a la frente. Al momento que la han tirado así de frente y de ahí lo han rematado con una piedra. En las imágenes se puede ver que lo único que hace la mascota es ladrar a las personas. En ningún momento intentó morderlos. El estoto lamentablemente recibió tres patadas en la parte del estómago. Como se puede observar, es un perrito totalmente dócil y cariñoso. La familia ya conocía a estas personas, pues siempre les sonaba vibres. Pero mi hermano siempre ha sido muy bueno con ellos. El tiempo de Navidad, como nosotros tenemos una bodega abajo, él les armó una pequeña canasta. ¿A los tres? A los tres. Al que lo ha agredido, le dio la canasta. Y aún así, por eso fue nuestro reclamo el día de ayer. ¿Por qué le haces eso a mi hermano? Si él es el que te ha ayudado. Y ellos se reían nada más, hasta en la comisaría se reían. Joseph es un joven administrador que ha quedado totalmente lastimado y ya no puede ni ir a trabajar. Mi hermano no recuerda, está perdiendo la visión. Él dice que solo ve verde y morado. Eso tiene precio, eso no tiene precio para mí, ni para mi madre, ni para mis hijos menores de edad que han estado presentes. Además, la familia asegura que la municipalidad de San Juan de Lurigancho se trataron de comunicar con ellos solo para ofrecer una suma de dinero para que no digan nada. El gerente de limpieza de la municipalidad de San Juan de Lurigancho pidiéndonos que arreglemos, por favor, económicamente la salud de mi hermano y que esto quede así. Mi mamá le dio una negativa, le dijo que no, porque la vida de mi hermano no tiene precios. La municipalidad sacó un comunicado al respecto, rechazando por completo lo que indica la familia. Los tres jóvenes se encuentran en la Dipíncri de Cantorrey para las sanciones e investigaciones correspondientes. Mi hermano ha tenido una pérdida de memoria por el golpe propinado por estos delincuentes. ¡Delincuentes basuras! La familia pide que esto no quede impune y que les caiga todo el peso de la ley. Por supuesto que no puede quedar impune y las autoridades... ¡Gracias!